Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa, le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada, solo estoy aburrido Ya sé, voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey, bájate de ahí, te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje ¡La chancla de hierro! ¡Uno en lenguaje! Y ahora el cincho de hierro ¡Tu única obligación es estudiar! ¡Perdón mamá, me prometo que voy a estudiar! Y para terminar, cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí aparece la lucha libre Ey Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo ¡Y sí, sí, démosle! Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo ¡Imposible! A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo Vecino, vecino ¿Qué me le pasó, vecino? Vecino, hoy se la voy a enseñar Mmm, yeah ¿De verdad? Sí, mírenla Qué chiquita, vecino Ni modo, ya no creció Yo recuerdo que era más peluda No, usted vio mal la última vez La puedo tocar Si usted quiere ¿Qué está pasando aquí, amor? ¿Qué pasó, amor? Hola, vecina Ah, perdón, mi amor Desventajas de ser bajita Ay, qué pequeña es No poder cortar los mangos de un árbol pequeño Ay, necesito una escalera para cortar el mango Gracias No poder alcanzar lo que está arriba de la refe Ay Ay, gracias Larín, orinate en los pantalones Sí Así Seguí así Fue un sueño No, me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé, le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta, Larín Que tengas bien oloroso el cuarto Me siento mal, mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes Te estoy diciendo Es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tomatela Que es por tu bien Que no quiero, mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande No digas nada Si te la meten Solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección Te puede salvar la vida El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Ey, Larín Ahí sacas las llaves No las vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras las llaves Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicomio Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú, yo, sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Velde Ahora te toca vos Ay, no, si no digo bien a palabra Vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, lobelto Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú, yo, sí, vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Velde Ahora te toca vos Ay, no, si no digo bien a palabra Velde Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, lobelto Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en espalda Quiero ver, hijo Me voy a poner los lentes Hijo Eso no es un tatuaje dibujado Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional El vago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie De verdad, hijo Me voy a poner los lentes para verte bien Mamá, me duele, me caí Hijo Te quebraste Hijo ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Darín, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Cuando dices una mala palabra Ay, mierda En mi casa no me gusta que digan malas palabras Y si te vuelvo a escuchar una mala palabra Te voy a dar más duro con la chancla de hierro Ah, pero cuando la dice tu hermano menor Cuca, p*** Ay, qué adorable se ve diciendo malas palabras Vieja, p*** Vieja, mierda P***, mierda Hijo de la gran mil mil gram Cero, mierda Hijo de p***, mierda Cosas que pasan en los temblores El que está en el baño Está temblando, está temblando El que se preocupa por las cosas materiales El que está dormido y no siente nada Y los que salen corriendo Está temblando, está temblando Amor, ¿quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? Uy, pues claro mi amor Mira Uy, la última vez que te lo vi no era así de pequeña Mi amor, pero si siempre ha sido así Usted se confundió Uy, pero qué peluda está Ay, Dios mi amor, si así ha estado siempre Y nunca me había dicho nada Puedo tocarla Si querés Ay, qué pequeña y peludita ¿Qué? De seguro pensaste algo otra cosa, ¿verdad? Mal pensado Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Señora, se le están saliendo los billetes día 20 de la bolsa Muchas gracias que me avisó, muchacho Señora, disculpe ¿Y usted de dónde ha sacado tanto dinero? Lo que pasa es que yo vivo a la par de un estadio Y cada vez que hay partido Como en el estadio no hay baño Todos los hombres llegan a orinar a mi jardín Entonces yo saco una tijera de podar Se la pongo en el pajarito Y les digo O me das 20 dólares O te la corto Bueno, no está tan mala la idea Y en la otra bolsa que lleva Es que no todos pagan Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah Ah, pues uno grande voy a querer Ah Sí, con leche está bien ¡No lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor ¡Larín! Como que te hace falta algo más No, soltame Callado El que ríe de último ríe mejor ¡Larín! ¡Larín! ¡Larín, me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! ¡Ay! ¡Me pico una tarántula! ¡Mamá, me mordí una tarántula! ¡Papá, me siento mal! ¡Me pico una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá, me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Larín, he venido por ti ¿Y este por qué me ignoró? Larín, soy la muerte y vengo a llevarte ¿Y a este qué le pasa? Estos dos otra vez Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! ¡Entren pues! ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz ¡Es incómodo! ¡Cuñado, se le salió el pajarito! ¡No, ese pajarito no, cuñado! Sino que este Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah, con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos, mangos, mangos, mango, mango, mango! Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Larín, probemos dulce mexicano Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos ¡Qué rica es! Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Karín y Alfredo, jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Unos locos en el cine Prohibido el ingreso de comidas y bebidas Pase Pase ¿Y qué traes en esa bolsa? Ah, una ametralladora No, a la par de la ametralladora Un refresco y un taquerito Tres para acá Que no estás viendo que está prohibido el ingreso de comidas y bebidas al cine Ah, está bien Esto es como que si no pudieran leer ¡Arriba las manos todos! ¡Esto es un asalto! Ay, tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí están mi novia y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto Me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La suegra ya ni escucha bien Piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas Si no, este hombre te va a cagar Mamá ¿Cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto Y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito No sé cómo explicarte eso Pero va a sonar muy pésimo Pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así como estás diciendo Eso se llama camarote Malpensada Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Ay, amiga Vieras de que aquel ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar A ver No sé No me gustó cómo es él Uy, se están bañando en el lago ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando ¡Viejo sinvergüenza! No, es que no he venido a vigiarla Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo Que está en el lago ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá A llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo Que le ayuda a su mamá A llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando Los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él Ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Con estos lentes Puedo ver cuánto tiempo de vida Le queda a las personas Ese carro la va a atropellar Tengo que salvarla Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones a media calle? Le logré salvar la vida La semilla La semilla Mi agua Buenas, me regala unos preservativos Como que alguien la va a pasar muy bien ahora Sí, amigo Hoy voy a ir a cenar a la casa con sus padres Y después de eso me la voy a llevar a un hotel toda la noche ¿Sabe qué? Mejor que sean 3K Con mucho gusto Son 5 dólares Gracias Y como te decía papá Él es mi novio Sí, mi amor Pero antes de todo me voy a poner a rezar Amor, no me habías contado que ibas a una iglesia Y tú nunca me habías dicho que tu papá era el de la farmacia Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa, mamá ¿Qué tendieron a ropa? Ese es un milagro Mamá, ya limpiamos el baño ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada ¡No! No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abrieras Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida Comete los jejotes No me gustan los jejotes, mamá No te los vas a comer No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete las papas zancuchadas No me gustan las papas zancuchadas, mamá No te vas a comer las papas cocidas, Larín Sí, 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 ahorita, ahorita Papá, vamos a pescar ¡Vámonos, sí! ¡Qué bonito! Mamá, ¿me puedo meter a bañar al mar? Sí, pero tené cuidado ¡Vámonos! Sí, vámonos, que ya es tarde Mucho, mucho más tarde Ay, amor, qué bien que ya llegamos a la casa Sí, mi amor Amor Sí ¿Y Larín? Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Larín es sentenciado a 40 años de cárcel Pero son muchos, juez Al día siguiente Amor, ¿a cuántos años te sentenciaron? 40, me puso el juez, amor Ay, mi amor, 40 años Sí, mi amor, ¿pero qué le vamos a hacer? Amor, hablé con el juez que tiene tu sentencia ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que por cada vez que me acostara con él te ibas a rebajar un año de cárcel ¿Qué? ¡Qué desgraciado este juez! ¿Y qué le contestaste? Ay, amor, a tus cosas que ahorita nos vamos Llega un borracho a la cantina y dice Quiero un ron Aquí todo se pide con rima Ah, pues deme un ron cañero Para que venga un prisionero y se coja el cantinero ¿Y por qué mejor no se pide un aguardiente? Para que así venga un prisionero y se coja el cliente ¡Ay, no! Mejor un ron marqués Para que venga el prisionero y nos coja a los tres ¿Y por qué mejor no un ron colombiano? Para así cogerme al que tiene el celular en la mano Rápido, rápido Si no quieres que llegue el prisionero a tu casa Mándale este video a tu mejor amigo Para que caiga en esta trampa Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono, come Ay, mi penejo Ay, mi penejo ¿Y eso qué es, mamá? Ay, hijo, yo no sé qué es eso Ay, no, eso es un espanto Mamá, no te vayas a... Vámonos, larín Mamá, ¿pero por qué hiciste eso? Que nos vayamos, te digo, vámonos ¿Pero por qué hiciste eso? Nos vayamos o vos querés ser el siguiente Ay, sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita Pobre cosita fea Ya viene, amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor Bob, basura inmunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro Chaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido, larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Mamá, mi novio me invitó a salir Ay, hija, tu novio lo que quiere es llevarte a un hotel Acariciarte, quitarte la ropa Invitarte a una cerveza Y va a tratar de montarse sobre ti Y si eso pasa, hija, yo me muero Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá ¿Y cómo te fue, hija? Tenías razón, mamá Me llevó al hotel, me quitó la ropa Y cuando se me iba a montar le dije Quieto, cabrón, yo voy arriba Prefiero que se muera tu mamá a que se muera la mía Un día llega un ladrón a robar cocos Y se encuentra con su amigo el ciego y le dice ¿Tú crees que si oyes caer un coco ¿Sabes dónde ha caído el coco para recogerlo y echarlo en el saco? Porque cuando yo me baje no me puedo demorar mucho Y tenemos que salir corriendo Mi hermano, yo tengo el oído bien afinado Donde quiera que caiga ese coco Yo lo recojo y inmediatamente lo echo al saco Demole pues Con ese racimo que tiraste está bien Ya no necesitamos más Reventemos cohetes ¡Sí! ¡Sí! Demole Comenzamos con volcancito No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes ¡Listo! ¡Desgraciado! ¡Ahí te voy, San Pedro! No, que muy machito, pues Ah, amor Agarrá mi teléfono Y llamale a mi mamá Decirle que ya vamos a llegar Solo voy a terminar de comer Amor, porque tenés dos contactos Uno que dice mamá Y otro que dice mamacita ¡Sí, sí! Llama al que dice mamá Ve, y este me quiere ver la cara de estúpida Bueno, estúpida Y no sabes que este hombre tiene esposa Amor, este es tu teléfono Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado ¡Otra vez! No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Niños, antes! ¡Vaya niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? ¡Sí, profesora! ¡Ah, pero ahora! ¡Vaya niños! ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar ¡Listo! ¡Termine! ¡Antes! ¡Ay! ¡Nunca lo puedo ganar! ¡Voy yo! ¡Ah, pero ahora! Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free ¡Ah! ¡Diamantes, diamantes, diamantes, diamantes! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? ¡Sí, hijita! ¡Aquí la tengo! Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho ¡Y mi teléfono! ¡Aquí lo tengo! Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil ¡Aquí está! Abuela, ¿y las llaves? ¡Aquí están! ¿Y la lámpara? ¡Aquí la tengo! ¿Y el cucharón? ¡Aquí está! ¿Y el martillo? ¡Aquí está! ¿Y el pelador de verduras? ¡Aquí está también! ¿Y el exprimidor de limones? ¡Aquí lo tengo! Algo que no tenés ahí es un silbador ¡Aquí está! Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? ¡Sí! ¡Andá, hijo! ¡Ya vine, mamá! ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? ¡No, nada! Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande ¡Está bien, hijo! ¡Andá! ¡Ya vine, mamá! Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? ¡No, nada! Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo, porque mirá siempre venís golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios Con lo que más querés Detenete ahí Larín No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Mamá ¿Cómo se llama eso Cuando dos personas duermen en el mismo cuarto Y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay hijito No sé cómo explicarte eso Pero va a sonar muy pésimo Pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad O como lo conocen popularmente Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así como estás diciendo Eso se llama camarote Malpensada Ya terminé de lavar mis chinas Las voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa Poniendo a secar esta llena vieja Donde yo pongo mis zapatitos blancos? Este está loco Pobre Larín Está lavando sus llenas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a ir a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Wow! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar Amor Cuando éramos jóvenes Me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me besabas la mejilla Ahora ya no Amor Cuando éramos jóvenes Me mordías el cuello Amor ¿Pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé Que cuando éramos jóvenes Tenía dientes Ahora ya no Niño, les compré unas sorpresas ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy nega A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Larín, ¿trajiste el gas? Sí ¿Y la cacerola? Aquí está ¿Y el aceite? Aquí está ¿Y la carne? Aquí está, mamá ¿Y los condimentos para darle sabor? Aquí están ¿Y las tortillas? Aquí están, mamá ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? Aquí están, mamá ¿Y las salsas? Aquí están ¿Y los limones? Sí los traje ¿Y el queso mozzarella? Aquí está Gracias, hijo ¿Y las cocas? Sí Gracias, hijo Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine a descortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira Larín cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá saca un mono ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Ya me voy, mamá ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? Eso que tenés en la oreja Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay, no ¿Qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso, Larín Hasta el café me cayó mal Hola, pulpo ¿Sabes dónde tengo otro tentáculo? ¡Sí! Larín, ¿y qué hiciste en las llantas de mi carrito? ¿Sabes qué hago yo con tu carrito? Pues eso hago yo con tu carrito Ah, ¿y quieres saber qué hago yo con tu guitarrita? ¿Y sabes qué hago con tu ken en ropa interior? ¿Y sabes qué voy a hacer yo con tu muñeco de Star Wars? ¡Oh! Y... Aquí el único que quiebra juguetes soy yo Ah, pues andate para otro canal Porque aquí no es Toy Story Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Taxi Sí ¿Por cuánto nos llevas a los tres a la casa? Por cinco dólares a cada uno Está bien, súbanse Les voy a hacer una broma a estos tres locos Voy a encender y apagar rápido el carro y les voy a decir que ya llegamos a sus casas Llegamos, son cinco dólares por cada uno Aquí están mis cinco dólares Gracias, amigo Bueno, al parecer el primero no se dio cuenta Aquí están mis cinco, amigo Gracias, amigo Y si se dio cuenta este A la próxima no manejes con mucha velocidad Por poco chocamos Sí, está bien Ya vine Que ahí se deja la ropa Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya estás grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me estás regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Larín De seguro te quedaste estomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento El mundo al revés Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Trabajando No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Hoy quiero volverles a dar 100 dólares a las personas que están suscritas a mi canal Ella me mostró que estaba suscrita y le dio penita, pero se ganó sus 100 dólares ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias ¿Estás suscrito a mi canal? Sí ¿O premio? Ey, gracias Gracias, Lerín Sí, estoy suscrito ¿Cómo ya te he ganado esto? Gracias ¿Estás suscrito, verdad? Sí Dale, muestralo ya Gente, por estar suscrito, tenga camarada Ey, gracias mi hermano Gracias Gente, suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Y la tercera parte la hago en México Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagueste, estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagueste, estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagues? Te estamos diciendo Sí Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está Yernito Que le giren en sus pies, Yerno Tenga, échese talco Gracias, suegra Bueno, niños En la clase de ahora de matemática Vamos a ver la multiplicación Este Larín siempre viene a hacer bulla en la noche No me deja estudiar mis clases en línea Al día siguiente ¿Qué pasó? Larín, ¿podrías dejar de aplaudir todas las noches? Es que cuando estoy en clase siempre estás haciendo bulla en la noche ¿Podrías hacerlo en el día? Está bien, niño Pero no me llamo Larín Me llamo Alfredo Y trabajo por las noches Hola Hola, linda ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? No, ¿quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañas o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vamos a otro lugar pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Vaya señora Tráigame el primero para vacunarlo Vaya hija Pase para allá No quiero que me vacunen Ni yo tampoco No lo leo Siguiente Yo me voy Ahí va usted Alfredo Pase Yo sabía que estaba ahí Salga Mami, pero yo no quiero Pase para allá para que lo vacunen Pase El que sigue Larry, salte de ahí Con que sí muchachito Pase para allá para que lo vacunen Mami, no Pase No quiero Pase ahorita No quiero Vieja Vení Apurate Vení Correle Correle ¿Qué pasó viejo? Mucho te tardaste Si bien sabes cuánto cuesta Que se me levante el pajarito Y hoy en todo lo que viniste Se durmió Un año después Vieja Correle Apurate Correle Al fin se despertó el pajarito De regreso No tengo que perder el tiempo Ahora sí viejo Preparate Ay Que le corras Que no ves que la casa Se está incendiando Y vos con tus cochinadas ¿Qué? Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres Con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor Diez años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido Tan bruta De cumplir la promesa Claro Yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea Que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque A su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no Yo me lo sigo gastando aquí Que aburrido está Ah Con que el harín está aburrido Toma Para que te entretengas Y también te compré El jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá Se vas a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar Del bañil Está bien así Larín O seguís todavía aburrido No mamá Suficiente para divertirme Todo el día Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te veo El segundo se llamaba Te sigo viendo Y el tercero se llamaba Ya no te veo Cuando de repente Un señor tenía ganas De ir al baño Que ganas de ir al baño Siento yo voy a ser por acá En todo eso El loco empezó a llamar A sus perritos Te veo Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí Aquí no hay nadie viéndome Te sigo viendo ¿Y cómo es que me sigue viendo? Ese tiene un ojo biónico Ya no te veo ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta Tené y te portás bien en la escuela Y no vayas a comer paletas De esas que manchan la ropa No mamá No pasa nada Ya me voy Mucho mucho más tarde Una es ninguna No creo que mi mamá se dé cuenta No pero No creo que eché de ver mi mamá Me manché la camisa Pero no creo que mi mamá se dé cuenta Porque ella está cieguita Ya le da Mucho mucho más tarde Ya vine mamá Mira como traes esta camisa Y las nalgas ¿No te las manchaste? No Hoy vos vas a lavar esta camisa Porque yo ni de loca Te la estoy lavando Está bien Larín te traes una hamburguesa Y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí mamá Voy a compartir la mitad exacta Con mi hermanita 14 16 Serían 8 papas cada uno 7 Y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias hermano De nada hermana Larín jugamos pelota Sí pero si te gano No vayas a salir llorando No Hoy no Ahí te va Gol No se vale No estaba listo Pero si yo te dije Que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegas? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah con que sí Toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá Solo estamos jugando pelota Nada mamá Nos estamos divirtiendo Con mi hermanito Cuando eres niño Y te haces el dormido Y te haces el dormido Para que tu papá Te cargue Ya vamos a llegar A la casa Me voy a hacer el dormido Se quedó dormido Me lo voy a llevar A la cama Ah pero cuando ya estás grande Larini que no pensás bajarte del carro Demasiado Que ya es tarde Quiero dormir Y vos jugando Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera De ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó Echar el pantalón de mi papá En el rinzo Bueno Voy a echar el pantalón De mi papá en el rinzo Esto mi mamá Me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larini Vos metiste el pantalón negro De tu papá Donde tenía el agua Con la lejilla Pobre gente Por hacer un bien Hice un mal Sibirianos Sibirianos señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su Sibiriano No gracias A mí no me gustan los Sibirianos Bueno Gracias Al día siguiente Sibirianos No gracias No me gustan Al día siguiente Sibirianos No gracias No gracias No me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan Los Sibirianos Hay que te quede el dinero No no es eso Lo que pasa es que Los Sibirianos Ya subieron a 10 pesos ¿No le vas a echar chile? No Eso mucho pica Ay la niña Le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver Si esto me hace Tenerle miedo al chile Ducky Cheto Flamingo Para que me arda Cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar Jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Larín anda a treme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato Antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá mamá Vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro Era así de grandote Cada pie del mono Era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote Del mono Y los huevos Larín Los huevos También Eran así de grandotes Y peludos Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado Tengo que arreglarlo Hijo Le compré estos lapiceros Y no lo voy a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela Ay no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no los fueras a arreglar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá Vámonos amor Amor No me he cambiado porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor ¿Y esto qué es amor? No amor Es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? Hola Ah es tu hermano Te lo puedo explicar Amor Esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah es que la guardé ahí Para que no se empolvara Niños por favor mañana quiero que vengan con el cabello recortado Sí maestra Al día siguiente Ey yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no Abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos Larry No, no, no Abran Dale Seguir atrás de él El juego con ustedes No Judy Hagámosle una broma Ajá ¿Cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Sí démosle Larry en vení Sentate a jugar Sí Vaya mira En este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo Sí, sí Está bien ¿Y qué le pasó? Los engañé verdad Ya me voy mamá ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar Hoy sí Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Esta facha no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy sí Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mí Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Familia Nos llegó la placa de 10 millones Judy Ya nos llegó la placa de 10 millones Sí Hermano Nos llegó la placa de 10 millones Sí Mamá llegó Mamá ¿Por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que muchas bulla estaban haciendo Pero ¿a quién le importa Larín Junior? Si ya tenemos la placa de 10 millones Gente muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho Cuídense Niños estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palito de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Hijo deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá No me va a pasar nada Vaya ya dije Me voy para adentro Mucho mucho más tarde Mamá me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga dije No quiero mamá Venga tómese esto No quiero Hoy tómese lo Para que no me hizo caso Un día Larín iba caminando Cuando de repente Ay no Me llené de caca Lo que me faltaba Para terminar mal el día Yo mejor le saco todo el pupo que tiene esta suela Porque si llego a la casa con este tufo Mi mamá ni que les cuento Mucho mucho más tarde Ya viene mamá Que tejía de esa bota Larín Anda lava esa bota Está bien Uy papá Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame Que feos están No sirven Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco Larín Larín Hay coquitos Larín te traje este coco No no quiero Porque no me quería dar No hijo Agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta En esta vida Está bien Gracias mamá Ya vine mamá Mamá Voy a jugar donde Alfredo Sí Solo no voy a ensuciar esa camisa blanca Porque solo yo sé Cómo me cuesta lavarla Está bien Yo voy Yo voy Vamos Me enchufé un poquito No creo que mi mamá Eche de vero Se enoje conmigo Ya vine mamá Que bonito Como veniste Dije que no te enchucaras Mamá Llega un borracho a la cantina Se cae Y pide una cerveza Me das una cerveza No Estás demasiado borracho Luego el borracho Entra al baño Y cinco minutos después sale Me das una cerveza Que no te puedo dar una cerveza Que no entiendes Que estás demasiado borracho Cinco minutos después El borracho vuelve a entrar Por la puerta de salida Me das una cerveza No Estás demasiado borracho No te puedo dar una cerveza Ah pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui Me dijeron lo mismo Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene Y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder Mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo le voy a cocinar algo Que calor Y a que hora piensa Venir esta luz No hombre Yo este calor Ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No Se fue la pinche señal Lo que faltaba Aire Aire Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín Llévate la sombrilla Que va a llover No hombre Si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín Y usted porque viene mojado Maestra Es que por mi casa Esta lloviendo Pero por lo menos Trajo la tarea Si la traje maestra Maestra Se me mojo la tarea Pero que casualidad Que hoy que toca revisar Tarea se le moja A dirección Que voy a llamar a su mamá Larín Deja de estar jugando en arena Que solo yo se como me cuesta Sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho mucho mas tarde Larín mira cuanta arena Me toca sacar de las bolsas De tus chores Por no hacerme caso Mira 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 Y cuanta arena Va a salir de esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira hasta me salí Para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena Y construye una casa Cuando tu abuela te quiere regalar dinero Hijito Que dice acá Es que ya no veo Después abuela Que voy a perder Y yo que te iba a dar 20 dólares Quiero ver abuela Aquí lo que dice abuela Es que tiene que echarse dos gotas En cada ojo Gracias Toma tus 20 dólares Gracias abuela Hijito Me ayudas con la bolsa de comprados A guardar No abuela Eso llévelo usted a la cocina Y yo que te iba a dar 20 dólares Para que te compraras algo que quisiera Yéndolo bien abuela La puedo llevar ahorita Ahorita la voy a dejar abuela Gracias hijito Toma Gracias abuela Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Si hijo Ahorita Uy De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Este chicle da choques eléctricos Mamá querés un chicle Papá querés un chicle Larín querés un chicle Ah con que querés jugar a choques eléctricos Hoy voy yo Agarra esto Dale te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No apagalo Y para terminar hasta el nivel 9 Hermanito Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo Y de donde vendrá esa voz Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan Y vos sola que estás diciendo eso Si Y como te llamas Natalia Y a quien se le ocurre ponerle un nombre así a un perrito Ah al mismo que se le ocurrió ponerle Jesús al pilbu O al pilbu Jesús ataca Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa Disculpe ¿Y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah es que están regalando chicles Ah pues me quedo El siguiente Pasa el siguiente Usted señor Y a su edad Si Es que como yo no tengo dientes Yo solo los chupo Yo soy tu perrito de los deseos Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá te enchuqué el piso Disculpame no me vayas a castigar No te preocupes hijo Así dejalo Mamá saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que quieras Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Un cieguito iba a pedir limosna todos los días ¿Quién es? El cieguito Una limosnita por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente ¿Quién es? El cieguito Una limosnita por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente Ay no Yo a bañarme iba Y ya vino el cieguito Más que ando en ropas menores Pero como es cieguito No se va a dar cuenta Que ando así Aquí está No Ahora no Hoy solo le vengo a avisar Que ya veo Yo soy tu perrito De los deseos Larín Deseo que mi mamá Deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá Te enchoqué el piso Disculpame No me vayas a castigar No te preocupes hijo Así déjalo Mamá Saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá Me das 50 pesos Para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá Voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo No te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos Y al bebé